Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la red deportiva la correspondiente a este sábado dieciocho de septiembre del dos mil veintiuno. Tenemos un encuesta el día de hoy. Santos va a comenzar un estadía de tres juegos consecutivos como local y la pregunta es ¿Cuántos puntos cree usted que va a ganar Santos Laguna en estos tres partidos? Nos interesa mucho conocer su opinión. Hay cuatro posibles respuestas dentro de la encuesta. Una es que nos diga nueve puntos exactamente, otra es que nos diga siete puntos, otra de cuatro a seis puntos, y otra de cero a tres unidades. Juan Gómez Junco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y respetable audiencia, ofreciendo, pidiendo disculpas por esta ligera tardanza. Tres juegos en casa que aparentemente son agradables, pero estadísticamente son muy incómodos. Oscar Aguirre, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, después de que Santos viene de un torneo en el que antes de las dos derrotas no había perdido, y eso no te llenaba de optimismo, pero te daba cierta tranquilidad de decir, ahí va el equipo. Luego pierde dos partidos seguidos en diferente torneo, desde luego, y eso de alguna manera trastoca un poquito la visión, la tranquilidad, y entra en este juego, ahora sí que redundando, en este juego de jugar tres juegos aquí de local, importantísimos para determinar de alguna manera su futuro en el torneo. Héctor Pimentel, bienvenido, buenas tardes. Qué gusto, compañeros, saludarlos, este sábado dieciocho de septiembre. A fuerza de de ver las cosas como son, este, creo que es una muy buena oportunidad para Santos, exactamente esta 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 día en casa llega a la mitad del torneo, creo que es regularmente estamos acostumbrados a que se parten dos en la cuestión de la tabla, o sea, son dos situaciones que se pueden presentar antes y después. Tiene razón Juan, como le decía ahorita afuera del aire, que estadísticamente es complicado sacar dos triunfos de manera consecutiva como locales de juegos en juegos seguidos. Ahora imagínate tres. Santos lo tiene por cuestiones de calendario, no porque así haya estado rolado, lo que pasa es que un partido se se retrasó. Entonces, por eso es la situación que le toca tres partidos a Santos como local. Creo que esa situación, el mejor local en los últimos, en el último treinta partidos, tiene tres juegos como local y creo que eso lo puede aprovechar. Cuestión de rivales, si tú me preguntas, uno dirá, los rivales, Puebla, Monterrey, Mazatlán, en el papel, yo no descarto los nueve puntos, ¿por qué no? Aunque últimamente Santos no viene ganando en casa. Desde la final para acá, Santos ha tenido problemas para sacar puntos en casa y mucho de eso, Juan, viene provocando esta turbulencia que viene cruzando Santos, que esta semana tuvo un momento difícil con el tema de la Leeds Cup. A todos se les ha complicado esa línea de ganar, de convencer a todos, excepto de América, hay que subrayarlo. Entonces, no es extraño dentro de lo altamente competido y parejo que es nuestro torneo, pero eso no va a ser excusa para poder ver al Santos regresar a una zona triunfal en casa. Oscar Aguirre, ¿qué piensas tú de estas turbulencias que empiezan a pasar Santos? Esto tiene una lectura lógica, juegas tres en casa, hasta inconscientemente piensas que es bueno porque vas a jugar en casa. Luego si das una volteada para atrás, cosa que ustedes hacen mucho, y ven números y se dan cuenta y encuentran dificultades, pero de entrada, de entrada, yo creo que cualquier equipo, más allá de las circunstancias, desearía tres partidos de local en su casa. No son consecutivos en términos de semanas consecutivas, van a ser dos, un descanso y luego viene uno. Mucho de lo que Almada ha formado en Santos, su historia, este debate de que si es el mejor entrador del Santos de toda la historia, cosas por el estilo, tiene que ver con los resultados en casa, porque ahí tiene más del ochenta por ciento creo de los puntos sumados. Es ahí donde basa su fortaleza, es ahí donde ha basado sus buenos torneos, y contra los rivales que va a enfrentar Santos, que ahorita lo decía muy bien Héctor, uno supondría que los resultados van a ser positivos. El tema es que la gente está molesta, inquieta, poco amigable, si me permiten ustedes la expresión, con lo que acaba de pasar en la Leeds Cup, y ese es un asunto que mañana Santos necesita rápido echarse a la gente a la bolsa, con un gol, con la ventaja, porque no está el ambiente acorde a una sincronía armoniosa. Y sobre todo cuidarse los últimos minutos. Además. Todo torneo, todo torneo tiene una peculiaridad, que si empataste mucho, que si no ganabas de visitante y y dominabas como local, que si los últimos, el último minuto tiene doscientos segundos y no sesenta para para en el caso de Santos, ¿No? Que te porque es la cuarta vez que le sucede en la en el año futbolístico, porque la última ocasión no fue en la liga, pero cada torneo tiene una peculiaridad, ¿No? Ahora, se le refleja un poquito más porque Santos no ha podido, este, ¿Cómo te puedes decir? Sacar triunfos como local, ¿No? Como la gente, así lo, así lo, lo quisiera, muchas veces la gente le dices tú, o que ganas como local y te tiene contento. Aquí Santos no lo ha podido hacer, ha empatado demasiado, es cierto, no ha perdido más que un solo partido. ¿Y en qué forma? En Tijuana, ¿No? Pero, pero, eso es lo que mantiene la gente ahí. Ahora, estás hablando de un equipo, ayer veía un comentario de una persona en una página oficial de Santos donde decía, todos estamos muy decepcionados de ti. A ver, ¿Por qué? Yo le pregunté a la persona en en redes sociales, ¿Por qué? Y es momento desde ayer que no me contesta. ¿Por qué pensar de esa forma? Porque no has ganado. Estás hablando del equipo subcampeón del fútbol mexicano. ¿Sí? Es un equipo que ¿Cuántas derrotas tiene en dos torneos? Pues no más de diez. No menos. No, mucho menos. ¿Cuántos perdió el torneo pasado? Cuatro. Cuatro. Y uno cinco. Cinco con la liguilla. Con el de Cruz Azul aquí. Ok. Cinco con el, ok. Estamos, si tomamos eso en cuenta, estamos hablando más de treinta partidos. Y si nos vamos más atrás, olvídate. Sí, sí, sí. O sea, es un equipo que. ¿Cuál ha sido el problema de Santos? El gol. Ya vimos a un equipo de Santos jugar sin centro de lanterna natural. Sino un nuevo natural. ¿Por qué no lo tiene? Porque Aguirre está lesionado, que no sé, este, que ojalá y regrese pronto. Pero se le ha juntado mucho este tipo de, de, de situaciones, o sea, que porque empata mucho, que porque no gana como visitante, porque no gana ahora como local, o sea, pero el equipo está ahí. El equipo está ahí. Y ahora aprovechar esta situación de los nueve, de los nueve puntos. Es técnicamente complicado los nueve. Pero los nueve te meten a la liguilla ya, prácticamente. Entonces. Otro punto es que uno mil de Atlas y otro mil de San Luis, ahorita lo de San Luis específicamente, ya lo rebasaron en puntos. Y el de San Luis, con un partido pendiente todavía, entonces, para mí son espejos en los cuales Santos mínimo tiene la necesidad de verse o de no verse. hago un lado hoy, a la América totalmente, e incluyo el Tomuca, que casualmente incluye, juegan en polos hoy mismo, sábado. Siempre parece un humilde, Juan, en los torneos, como tú les llamas, ¿no? Como tú les llamaste ahorita. Antes fue Necaxa, una vez fue Querétaro, Puebla, en los últimos dos torneos. Siempre ha parecido un humilde, ¿sí? Como ahora es el caso de San Luis y Atlas, coincidentemente los dos que estuvieron peleando, el no pagar en los ciento veinte millones, el torneo anterior, no sé si sea un espejismo de los dos equipos o no, lo vemos muy diferentes a como han estado jugando, pero se subieron dos y se bajaron dos, en el caso de Cruz Azul, el el mismo caso de Pumas, o sea, la contienda sigue ahí, y Santos sigue metido en los primeros ocho lugares de la de la tabla, ¿no? Dos victorias y te catapulta. Sí. Así es sencillo. Es lo que, de hecho, creo que es lo que le ha pasado Santos en los últimos torneos, ¿no? Empieza mal, llega a ser hasta dieciséis de la tabla, el torneo pasado fue más consistente, iba entre tres, cinco, era su su banda ancha. Ahora. Hoy esta semana vi mucho que el debate estaba metido con que Santos pierde un partido de eliminación, con un jugador de contragolpe, los volvieron a agarrar en una jugada donde ellos tienen la pelota en el campo contrario, más o menos similar a lo que le pasó contra el Cruz Azul, por ejemplo, hagamos un lado si era o no fuera del lugar, Santos tenía la pelota en un tiro de esquina, que el entonces viene un contragolpe, gol, se acabó. Bueno, les pasó algo más o menos igual frente al Seattle Saunders, una pelota que tienen en el lado del Seattle, contragolpe de Ruidía, se lleva Carlos Sorrante horrible, rechace de la juzgol, les pasó contra Monterrey en el dos mil diecinueve, Dorland Pavón los agarró en tres contragolpes, les metió tres goles, se acabó, se han eliminado porque pierde cinco a dos esa eliminatoria. Empiezo a ver que la gente se empieza a alterar con Almada, que si es un... Alguien me decía el otro día, puede ser como el nuevo Rubén Omar Romano. Es un equipo que da espectáculo, que que pues que es agradable a la vista, pero que cuando se trata de ir a levantar un trofeo, o buscar levantar un trofeo, se estampa contra una. Ya te hubo dos cuestiones en esa jugada del juego con el Seattle, los rebotes. No le puedes, no le puedes criticar a Santos el hecho de que hayan estado buscando el gol que les daría el triunfo, en el tiro de esquina hablo. El rebote sale favorable a ellos. Y dos, el rebote, después del primer tiro de de Ruiz Díaz, le vuelve a caer a Ruiz Díaz, después de que la de que la 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 atajada de de la Judo. O sea, le vuelve a quedar cómoda a Ruiz Díaz. Y la mete. Porque el balón pudo haber salido para cualquier otro lado. Salió exactamente ahí. Ahí culpa salvada. ¿Sí me explico? O sea, en una situación como la que vivió Santos el juego con el Seattle, es, o sea, no es nada anormal, y no pecón de de tampoco de de osado. Es lo que todo equipo hace en ese momento del partido de un juego de eliminación. Último minuto buscando el 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 pase. Ya enervó a la gente volver a perder así. Los enervó. Yo, la League Cup yo no la tomo como algo relevante. No, nosotros no, pero ellos sí, José. Sí, entonces, nos nos convencieron, voy a decirlo de manera óptima, o nos llevaron entre las patas al creerles que les interesaba. Y si les interesó, muy bien, aceptar el palomeado, te interesa, pero te eliminan, entonces, y el torneo local se descuidó. Mínimo, mínimo contra Atlas y en casa. Incluyo Atlas y Chivas, que de seis puntos se obtuvieron dos. Ahí está. Imagínate cuatro puntos más en la tabla general del torneo. Y agregaré lo de Tigres, Juan, en Monterrey. Ahí lo entiendo porque todavía no estaba tan pronto esta disyuntiva de qué hacer. Ok, tú mención a lo de Atlas, mención a lo de Chivas, mención a lo de Tijuana también la semana anterior. Otra, la Hood. Todos sabemos que la Hood no es Carlos Acevedo. O sea. No, pero si está, joven, tiene razón Héctor. Sí. Sí, nada más que su atajada es hacia el trasero. Eso, le es que le rebotan el pie, José Juan. No le puedes dar dirección. Carlos Acevedo nos tiene acostumbrados a la espectacularidad. ¿Me vas a decir que lo estás culpando? No. Ah. Pero no es el portero titular de Santos. Ah, no. O sea. Pero ahí no, ahí no fue problema. Nada más para que aprendamos a diferenciar quién es un portero titular, quién es un portero suplente. O sea, la Hood no tiene el nivel que tiene Carlos Acevedo. Ok, pero ¿por qué el comentario en esa jugada? Sí parece, José Juan, que lo estás culpando. No, pero es que. Por lo menos tiene que ver. Acevedo ha rescatado de muchas a Santos inminentes de gol. Muy bien. O sea, si hoy Almada tiene los números que tiene, si hoy Santos está peleando en los primeros lugares, si hoy Santos es de los equipos de mejores resultados, en muchos se debe a que a este tipo de jugadas las resuelve Acevedo. A ver, a ver. Me puedes decir, con suerte, o sea, ojo, no estoy diciendo que la Hood lo ha hecho mal. Estoy diciendo que mucho de lo que Santos consigue es gracias a las grandes atajadas de Carlos Acevedo que pasan de lo normal para volverse espectacular. Estoy de acuerdo contigo, de que le ha dado puntos a Acevedo estoy de acuerdo, pero estrictamente en esta jugada que tiene que ver a Acevedo. Que no tiene la capacidad de hacer esas jugadas que hace Carlos Acevedo. Carlos Acevedo resuelto ocho mano a mano que no han terminado en gol para el Santos. Manos a mano. A ver, pero. Despacio abierto, terreno libre, delantero contrario contra portero. Me está diciendo que Acevedo ha atajado esa. Sí. La Ju también la atajó. La atajó. Las dobles atajadas las hace Acevedo. Fantástico. No, bueno. Fantástico. Ahí sí no. Nomás partimos de esto. Hay hay jugadas en el fútbol en general que son reglas absolutas. Una es que nunca te cabece en la pelota dos veces en el área porque termina en gol. Otra, el portero no explica circunstancias, pero el portero lo menos que tiene que hacer es rechazar al centro. Exactamente. No, no, no. A ver, espera. Eso dice la regla. La Ju rechazó al centro. Estoy hablando de la jugada de la Ju. Yo estoy hablando de la jugada. Qué bueno que lo que lo que lo que lo dices. Exacto. Que lo que lo que lo que se llama. Este que lo especificas. No, no. Ahí sí, estoy de acuerdo. ¿Ves? Pero ahí es que yo vuelvo a repetir. O vuelvo a preguntar. En base a la jugada del gol del Seattle, ¿qué tiene que ver? La jugada del gol es la repetición de cosas que le hemos visto al Santos. Es una serie, mira, es un es el mismo error visto cuatro veces. Porque así juega el Santos. Ahora, ahí están las consecuencias de no tener defensas que sean defensas. O sea, por ejemplo, le pasó a Campos contra el Cruz Azul. Vuelvo a hacer la observación. Hagamos a un lado que era fuera de lugar. Pero no son gente de oficio, si me permiten la expresión. Los defensivos del Santos nomás hay dos naturales. Uno es Mateus y el otro es Torres. Los laterales no son defensas naturales. Les van a ganar ese tipo de. Alguien me decía, es que Orrantia, ¿por qué no tumbó al Seattle? A Rui Díaz. Pues porque ni siquiera lo pudo agarrar. No puedes tumbarlo que no tienes amarrado. Entonces, Almada lo que juega es exponerse a esto. Mira, y de pensamiento lógico y rápido. ¿Cómo juega Santos? Juega Santos atacando, corriendo, tratando de apretar un poquito arriba. Que no fabrique llegadas es otra cosa. Pero un equipo que no precisamente su forma de jugar es defenderse porque se da cuenta que no tiene buena defensa. No lo tiene. Eso hay que reconocerlo. No lo tiene. Entonces, a mí el parado, la ubicación, por ejemplo, yo vi la jugada ayer en el programa y hay errores. ¿Cuál jugada? ¿De Seattle o del contragolpe? Pero de Seattle. El parado de Santos a defenderse. Pero la jugada del Seattle. Sí, sí, sí. ¿Cuál jugada? ¿La Seattle o Cruz Azul? No, no, la decía, la decía, el gol este. Yo, dije yo, aparte mal parado defensivamente. Es que eso juega. ¿A qué atribuyes eso? A eso juega. Cuando tú dices que no hay capacidad de la defensa, implica eso, de veras. Les falta oficio, que también puede decir que le faltó oficio a Borrantia el haberlo tumbado. Mira, esto también es cierto. El primer entrenador que supo cómo pegarle a Santos en sector defensivo fue Carlos Reynoso. Me acuerdo mucho de su rueda de prensa. Copa MX. ¿Quién dijiste? Carlos Reynoso. Copa MX dirigiendo a Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Copa MX. Aquí. Empataron a uno. Llegó Carlos Reynoso a la rueda de prensa y alguien le hace una pregunta tipo, oiga, pues pudo controlar un equipo muy bueno ofensivamente. Palabras más, palabras menos. Ese es el planteamiento de la pregunta. Respuesta de Carlos Reynoso. Este equipo de ofensivo no tiene nada. Es un equipo vulnerable en zona defensiva. Era cuestión de que les tirábamos pelotazos para que les ganáramos el mano a mano. De hecho, Correcaminos mete su gol en una jugada de pelotazo entre los defensas. Y a partir de ahí parece que todos agarraron el librito y dijeron, sobres, eso es lo que quiere. Santos es vulnerable en la defensiva. Monterrey se la aplicó, Cruz Azul se la aplicó, Pachuca se la aplicó en el 3-0 del repechaje. O sea, ¿saben dónde van a golpear a Santos en su estilo de juego? Algo, tu micro. Comentario comercial de Carlos Reynoso, me extraña que lo diga uno de los entrenadores más goleados que ha tenido el fútbol mexicano. Sí, porque así era su equipo. Metía cinco y le metían cuatro. O sea, no me digas que él paraba a grandes defensivas. Ok, lo dijo. Tener las dos cosas. Mira, hay un, no, sí, hay equipos balanceados, hay equipos balanceados. Te comentar, la jugada del Sear fue gracias a los rebotes. Todo el equipo te va a marcar como lo estaba haciendo Santos. El rebote salió cómodo para que le filtrara el balón a Ruiz Díaz. Ahí no le puedes achacar error a nadie. Lo único que quizás, y yo sí lo pensé, dije, bueno, ¿por qué, por qué no derribarlo ahí? Te vas a ir del partido así, pero el juego ya se acabó. Y salvas el, pero mira, espérame, espérame, Oscar. Aquí hay una cuestión, Orrantia dijo, confieso por todo, porque él iba a salir a achicar, me achicó y detuvo el balón. Lamentablemente para Santos el rebote le salió otra vez a los pies de de Ruiz Díaz. O sea, ¿qué haces ahí? Incluso ahorita cuando dices achicar, yo en ese visualicé un poquitito antes la salida del partido y pensé en Acevedo, te lo juro, pensé en Acevedo. Pero, pero sí, son cosas. Mira, por ejemplo, aquí dice, perdón, nomás para completar lo que lo que vas a decir, aquí dice Charlie Rodríguez, con todo respeto para los que somos porteros, se equivocó la JUD. ¿Cómo? Debió esperar y ahí se va con el mano a mano, se adelantó a querer adivinar lo que iba a hacer Ruiz Díaz. No, 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 por favor. No, no, aquí dice un aficionado a lo contra, si estás comparando a la JUD con Acevedo, entonces, ¿por qué Acevedo no paró la de la final? Dale la respuesta, se lo quiere dar, dásela. Lo mismo. ¿Cuántas te salva Acevedo? Por eso, pero aquí ¿qué tienen que ver las que hay salvado Acevedo con la JUD? Se ve muy bien mientras tú no le llegues. Empieza a llegar a la JUD y le vas a meter problemas, le vas a meter problemas. No, yo entiendo tu postura, Héctor, tú eres mucho de defender al jugador y defender las posturas del jugador, pero hay ciertas cosas que en momentos clave, como el partido del martes, no, no, no te puede volver a pasar lo que ya te viene pasando. Pero ¿qué culpa tiene la JUD? Eso vuelvo a preguntar. Toma parte de tener que atajar lo inatajable. A ver, a ver, José Juan, vuelvo, ¿en qué se equivocó la JUD? Pregunto. Si la atajó. Si la atajó. No pudo hacer la gran atajada que hace Acevedo. A ver, a ver, a ver. No estoy hablando de equivocarlo. ¿Por qué no paró la final a Acevedo? Porque también no pudo. Ah, pues no. ¿Cuál? De ocho se equivocó en una. Por eso es igual. Aquí detrás se equivocó en una. Aquí se equivocó la JUD. No se equivocó. Entonces sí lo está culpando, José Juan, de que se equivocó. No atajó lo que ataja Acevedo. ¿Qué dice la gente? ¿Cuántos puntos va a poner el JUD? Estoy comentando esto. Estoy comentando lo que están este diciendo. Dice la JUD es como Jiménez de la América va a responder cuando lo metan, pues sí. Pues lo básico. Bueno. Agarra la pelota, levántala, dásela a tu compañero. No le pidas más a la JUD. No le pidas. Él es un es un portero limitado. Aquí más mensajes. Dice Beto Méndez, para mí Santos parece un carrito chocón. Carece de variantes. Oye, otra cosa. Ya dejen de estar reclamándole al árbitro, por el amor de Dios. ¿A quién te refieres? A los Santos. Al que quieras, Juan. ¿Estás incluyendo al al entrenador o no? Juan. ¿Era arbitraje mexicano el del martes? Por favor. Mexicano. No era. No era costarricense. Juan, todo, todo lo reclaman. Corriarán, Prieto, Orrantia, Doria. Parece que tienen una guerra con el árbitro. ¿Cómo le reclaman al árbitro? Es... Bueno, el árbitro costarricense, que no los había visto, supongo que era la primera vez que le estaba pitando al Santos. Llegó un momento en que le dijo a Mateo, ya cállate. Se ve como textualmente le está diciendo, ya cállate. Ya los influenció el entrenador. Sí. Y muy mal influenciado. Sí, de veras. Están obsesionados con estarle reclamando al árbitro. Cada jugada. Hay una de Gorriarán donde él comete una falta que agarra al jugador del Seattle y lo tira. O sea, de plano lo 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 tiró. Le saca a la María Gorriarán y Gorriarán dice, está bien. Y luego llega Doria y le empieza a decir, y no marcaste aquella, y no marcaste aquella. Y el árbitro se voltea y cuando le dijo, ya cállate. Imagínate qué niveles de desgaste. Es un estilo muy sudamericano, José Juan. No, pero se están pasando. Sí, estoy de acuerdo. Se está. Estoy de acuerdo. Muchas veces estoy de desacuerdo, muchas veces de acuerdo contigo. Por reclamar. Muy estilo sudamericano. Por reclamar les hace falta una expulsión a un jugador o Almada. A quien quieran. ¿Quién sabe? Eso va a acabar de encender el ánimo. ¿Sabes qué es lo malo? ¿Sabes qué provoca esto? Primero, lo genera el entrenador de fuera de la banda. Los jugadores ya reclaman y resulta en la afición que también de alguna manera enarbola esas injusticias, porque a la gente le gusta justificar sus errores. Decir, oye, perdí por esto, por el árbitro. Perdí porque no marcó esto. De alguna manera sí es. Lo que está haciendo Almada, yo no sé muy de acuerdo, pero creo que sí. Cuando dices que se vaya a la grada, de veras, creo que como ejercicio, me parece maravilloso. Pero fíjate, sí es cierto. Sí están pecando de reclamar. O sea, están reclamando demasiado. Pero una pregunta. ¿Cuántas veces habrán tenido la razón? Estoy de acuerdo también con José Juan que llega un momento en que cansas. Sí, al árbitro, fastidias. Las han pasado, ustedes comentaban de que a lo mejor ya lo que pasó en 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 Tijuana, ¿sabes? Era que le estén cobrando ya tanta. Sí. Reclama y todo. Claro. Estoy de acuerdo. Claro. O sea, a Orlegui o el mismo. Más bien creo que a Santos, porque si no, yo al Atlas no veo que le hagan eso, ¿verdad? Entonces es más que nada a Santos, pero sí. Sí, o sea, es estar de cuchillito de palo, dale, 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 sí. Pero es una situación que ¿cuántas veces habrán tenido la razón? No sé, pero ya los veo más preocupados en estarse ocupando reclamarle al árbitro que en mejorar su juego individual y grupal. Sí. ¿Qué es lo que se debe centrar al lado? Claro. Dígate que sí. Almada diciéndole, mira, tú te vas a dedicar a jugar y si el árbitro comete un error, no le vayas a echar en cara porque cuando tú cometas un error que falles un gol fácil, el árbitro no va a llegar a decirte. Claro. ¿No? Claro. ¿Ustedes dedíquense a jugar? Boni, Boni sí lo hacía. Ah, Boni. Nada más que hay una cuestión, Oscar. Permite, Bonifacio sí lo hacía. Dicen que cuando hay una falla así, se les ha acercado ahí. Oiga, si quiere que lo apunte en la cédula, eso tiene que meterla, ¿eh? Hay una cuestión, nada más que los errores del jugador no pasan en el árbitro. Eso sí. Y los del árbitro sí pasan en el equipo. Sí, eso sí. O sea, viéndolo así. Si quiere que lo apunte en la cédula, Boni era muy gracioso con el jugador, obviamente los molestaba más, pero métala, señor. ¿Quiere que lo apunte? Métala. Yo me acuerdo. Así era. Yo me acuerdo que le dijeron, este, bueno, platica creo que Pedro Muñoz que un día le dijo, Boni, que le pegara a Juan Carlos Vera. Pégale. ¿Por qué? Por llorón. Entonces, pues dos jugadas y no le pegaba. Tres jugadas y no le pegaba. Entonces, Boni dijo, si no le pegas, al que va a molestar es a ti. Ándale. A mí me tocó, me consta de muchas cuestiones así, parecidas, porque me tocó estar en el campo cinco años y, este, y si se oye cada cosa en el campo que olvídate, ¿no? Sí, hay quienes tienen un un carácter muy especial. No son un equipo querido por los árbitros. Ellos saben decir, un árbitro es decir, por ejemplo, mañana César Arturo Ramos dice, ay, ves que te toca tanto. Aguantar a esto, aguantar lo otro, aguantar lo otro, aguantarlo. Sí. Sí, luego lo piensas. Ay, Dios. Hace rato que me dijo José Juan, bueno, tú no habías llegado Héctor, que el árbitro de mañana es César Ramos. Ramos. Para mí es un mensaje más directo de la comisión de arbitraje. ¿Por qué? Porque César Ramos estaba en el bar en Tijuana. Así es. Sí. Por lo tanto, avaló el penalti. Claro. Sin tener que consultar que Enrique Santander viniera al bar. Entonces, hay un mensaje doble. Cuidado, Dante Lizalde, más a mi favor, manda Almada al palco. No, pues no puede, porque aquí no está castigado. No, 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 no. Estoy hablando como un ejercicio interior de la empresa. Un auto... Análisis entre ellos, autocrítico. Espérate, Juan, para mí es mucho riesgo de que se ha expulsado Almada. La comisión de arbitraje te dio la razón. ¿No? Es penal. Bueno. En la calificación que hicieron de la jugada en Tijuana, ahí dice, que me imagino que eso lo redacta Arturo Bricio, que antes lo grababa, ahora ya nomás lo ponen escrito. Zancadilla imprudente del jugador 20 del Santos, Hugo Rodríguez. Revisión del bar, donde estaba César Arturo Ramos Palazuelos. Correcta. Apreciación del árbitro, correcto. Apreciación del bar, correcto. Tienes la razón, era falta. Yo. Y luego, para rematarla, perdón, discúlpame, o mañana va a estar César Arturo Ramos Palazuelos. Que manejaba el bar. Es que Arturo Ramos iba al Toluca América, nada más que como la semana que está es el clásico, entonces pues no puede pitarle el América ahora. No, no, ya le está. ¿Qué, qué, qué, qué? No puede pitarle el América ahorita. No, no te entendí la... Va el clásico y no puede repetir rival o pitarle el mismo equipo, tiene que pasar cuántas semanas. ¿El clásico? Sí. La próxima semana. La próxima semana. ¿Y tú cómo sabes que va el clásico? Pues no hay otra. No, no, espera, está haciendo una conclusión muy simple. Bueno, Héctor. Yo trato de entender que sea por ahí. Ah. La semana que entra es el clásico. Sí. No, no, hay muchos ahorita. Aquí la lectura es, señores del Santos, estuvo bien juzgado, sigan llorando y se las vamos a seguir aplicando. O sea, ya le hagan una pregunta, ¿cree que Almada va a ser expulsado mañana? Pero es que no lo han expulsado. ¿Cómo? No lo han expulsado. Pero es un mismo. Es un mismo. No, no. Es razón. Ya le falta una, hombre. Te voy a decir algo. Yo creo que ya está el propio Almada. Yo, yo he dicho esta semana y lo ratifico hoy. Ha peleado mal sus guerras. Ahorita que sí debería estar un poco más rudo, intenso, más enfático, se sentó el día después de la rueda de prensa de Tijuana y dijo, ya no voy a hablar nada, porque nos multan. Yo, o sea, yo creo que ya ya el bolsillo, ya le, ya le pegó y ahorita ya no dice nada del arbitraje, pero entiendo que eso tiene que ver con que él mismo ya rebasó el límite de lo permisible para su propio bolsillo. A mí me ha sorprendido lo de Almada. Es un reto, no lo voy a interpretar así, es un reto clarísimo para mí de la comisión de árbitros contra Santos. Ahí te vas a cerrar. No, no. Pero clarísimo. A ver, reclámame. No estés de llorón, así de simple. No estés de llorón, es, fue falta, fue penal, este, todo lo que lloriqueaste no es válido, y ahí te va el árbitro. Y si se da, y si se da, voy a poner, voy a suponer que se dé un partido de castigo, se cumpliría mi anhelo, váyase a la tribuna. Hay una cuestión, ¿eh? Esa situación, también se la creas en contra del árbitro, ¿eh? Porque a la gente. No, no te entiendo tu afirmación. A lo que voy. No, no me lo expliques, déme la afirmación. Acaba de decir algo que tú, que el Arturo Bricio, que el penal era válido. O que fue penal, en Tijuana. Está con la presión de decir, se equivocó, y César Ramos lo lo avaló. Tenerlo en la cancha mañana, en tu campo, puede ser algo muy en contra del árbitro, ¿sabes? Porque es estar. No, no. En la presión en contra de ese árbitro. Vienen con la espada de ese mainada. Por eso, Juan, eso. No, porque el reto se lo está lanzando la comisión de árbitros al Santos. Ok, pero lo está mandando al matadero, también, a Arturo Ramos, ¿eh? Le ha temblado a César Arturo Ramos para hacerlo. Yo lo he visto en diez juegos de finales de Copa del Mundo. ¿Cuándo has visto que le tiembre para hacer una? Es un gran árbitro. No, no, no. No le va a temblar. Ojalá y no. No están mandando a Óscar Mejía, no están mandando al cantante, no está. O sea, concretamente la hace. Están, están mandándose. Pero ese malamente. ¿Cómo se llama? Si la comisión. Luis. Ah, no. Si la comisión de arbitraje, su intuyera que algo anda mal, no manda a César Arturo Ramos después de lo que pasó. No, esto es mandar todos los tanques contra Santos. Aguas. Me refiero a guerra. Sí. Sí, 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 sí. Es como decirle. Y qué bueno, qué bueno, para que también se calmen todas las aguas. Y los mismos jugadores. Y aquí sí puede ser que la pluma que reclamas te vas. Vamos. Claro. O sea. Y ponme, ponme, ¿cómo te pones? Orden en ese equipo en lo que reclamo se refiere. Y manda tu mejor carta, ¿verdad? Entonces, por eso el mensaje también. El penalti fue penal. Y bien avalado por por Ramos, eso. Yo no estoy diciendo que que haya sido, pero te digo, lo que resolvió la la comisión disciplina, digo, la de arbitraje. Entonces, si es un arma que puede resultar que sea un un ingrediente extra para el juego de mañana. Y si Almada es inteligente en este trance de reclamar que no lo considera inteligente, va a caer en el garlito, va a caer en la tentación. Es que ya le están poniendo la bomba. Sí. Se la se la están depositando. Está ahí está activada la bomba. Y aparte le dice. En el barrio. Con algo que lo seduje. Porque puede caer fácilmente. Como se dice en el barrio, le están cantando un tiro. Sí. 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 O sea, vámonos. Así. Bueno. De sencillo. Te estoy cantando el tiro, vámonos. O sea. Y yo. Así, directo. Y no nos vemos a la salida. No, no. Nos vemos aquí. Y en tu casa y con tu gente. Ándale. O sea. Eso es lo que. Para mí eso es lo significativo. Es el reto. Le están contestando el reto. Ya. Yo. ¿Sabes cómo lo interpreto? Como que la. Como que la. Los árbitros o la comisión de árbitro dijo. Ya me tienen. Harto. Pastidiado. Olvídate de desplegado y de comunicado y de mensaje de Twitter. Ahí te va. Ya. Vamos a dejarnos de. ¿Cómo se dice? De formalidades. Vamos a dejarnos de. Diplomacia. Ándale. De diplomacia. Pum. Ahí te va. De caballerosidades. Se acabó. Mal entendidas. De pacto de caballeros en el arbitraje. Sí. 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 Ándale. Digo, nadie lo ha comentado así, pero. De lo cual Puebla, si es inteligente, por otro lado, debe aprovechar. Muchacho. Pégale. No, no. No pegue. No reclames el árbitro. Tú, poblano, no reclames. No, no. Pero a lo mejor ahí puedes aprovechar. Falta. 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 Unas faltas recurrentes. Vamos a detener al Santos con faltas. Porque el mal, tú sabes que se prende la primera. Lo menos opcionable, opcionar. Hacer un pénalty en contra de Santos, veámoslo como mayúsculo. Lo menos opcionable. Me parece mal. Una mínima falta dentro del área de Santos, en contra de Santos, lo va a marcar el pénalty. Es probable. No, no, no le va a pensar mucho. Sí, sí, sí. Es probable que se va a correr. Sí, de estar seguro que sea. Bueno, ahí sí se podrá apoyar en el bar, etcétera, etcétera. Falta que en el bar esté Santander. No, ándale. Al revés. Hay que checar eso. Pero sí creo que es un reto que le están lanzando a Santos. Y ya creo yo que es el mensaje de la comisión de arbitraje decirle al Santos, ya me tienes hasta acá de tus reclamos semanales. Porque no repetirías al árbitro del bar de la jugada polémica del partido anterior para irlo a traer. Y luego para traerlo. O sea, y aparte el mensaje es y no te tengo miedo. Usted decía, es que ahorita decía Pimentel, es que se puede poner peor para el árbitro porque lo van a. No, por eso se lo están trayendo al Santos. O sea, para decir. Es que imagínate un error de cerrar tú vamos mañana. Un error. Deja tú que que. Un error que deberán ser un error. Un error de quién? Del árbitro. Va a ser muy contrario. Es error. Por eso te digo. Un error porque puede pasar. ¿Qué va a pensar la gente? No, o sea, lo estamos pensando desde ahorita. Es que no había pedido. Es que no había pedido. Es que ocurra. Nosotros estamos aquí. No estamos en el estado ni nada. La gente está hasta ahí. Yo no había pedido en cuenta en ese reto de la comisión de arbitraje hacia Santos. Sí, no, ya es un reto abierto. Y ahora mi pregunta es, el Santos se dará cuenta totalmente del impensor. Debe ser. Claro, claro. A nosotros no sé por lo mandar los mandos de aquí, o sea. Pero claro que lo entiende perfectamente bien, Oscar. Porque yo también le veo, no, fíjate, es increíble, pero yo también le veo incomodidad al árbitro. No, a ver. Yo le veo incomodidad. No, no, pero yo sí. Mira, es como del béisbol, aquel manner que le dice al pitcher, pégale. Espérame, pues se va a venir contra mí, pégale. Porque hay mañanes que lo hacen. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí, sí, sí. Si el que manda a pegar y dice, tú, ¿por qué? Pégale. Déjame regresar al planteamiento, comillas, ingenuo, cierro comillas de Oscar. Es que Santos puede inclinarse a esa ingenuidad. Le corresponde a César Ramos ser el árbitro central. Pero no, para mí es un reto directísimo. Es un mensaje cantadísimo y claro. Es hasta simple y debería desaparecer el temor de nosotros. Porque si realmente se están dando cuenta de la intención y del plan y del proyecto todo esto que está haciendo. Intención es muy nuestra. La intención de arbitraje no va a protestar una sola jugada el entrenador. ¿Quién? ¿Quién no va a protestar? ¿Almada? No. Oscar, es al revés. Se dan cuenta que es un cuatro, es una trampa que la están poniendo. Pero en esa trampa cae fácilmente el ADN de Almada. Es que es donde entra la inteligencia de la madurez, Juan. También. Ahí es lo que iba a decir. Ahorita viene un comentario de una persona. Miguel Ángel Vargas González. Todo lo que comentan es corrupción arbitral. Espérame. ¿Todo lo que comentan qué? Es corrupción arbitral. Nadie está diciendo que va a venir a ser de las suyas aquí. Pero no es corrupción. No. No es corrupción. ¿Me has hecho estas? O sea, nadie está diciendo que lo va a hacer en contra. Te estoy ratificando que la decisión de Tijuana fue correcta. O sea, el mensaje es ese. Estabas llorando por el penal de Tijuana. Ah, te mandé a decir que está correcto y aparte te voy a mandar al árbitro del VAR que ratificó esa jugada. Pero tú no estás diciendo ni estamos diciendo que va a venir a fregar a Santos, perdóname la expresión. O sea, nadie está diciendo eso. Es a lo que hay que dejar. Lo que yo sí voy a decir es lo siguiente, perdón. En cuanto vea la oportunidad de señalar algo en contra de Santos hasta expulsar a Almada, lo va a hacer. Eso me queda perfectamente claro. No, aparte, lo que estoy diciendo es hazte cuenta que a Almada le están bajando la bomba y se la están poniendo ahí porque el que va a explotar es él. O sea, César Arturo, Ramos Palazuelos no es un tipo explosivo, no es un tipo violento, no es un Marco Antonio Rodríguez, nada más por tener un referente del arbitraje. Lo que le están diciendo a Almada y al Club Santos es ya me tienen hasta el copete. Ahora bien, voy a decir una tontería. Lo están mandando a un partido, Santos-Puebla, de aparentemente no gran jerarquía al juego. Si no es Monterey-Piers de la misma jornada, no es Toluca. América-Toluca. Claro. Entonces, porque es uno de los mejores árbitros. No sé si es mejor o no, pero sí es uno de los mejores. Para mí la asociación es, reiteraré, fue el encargado del VAR en el partido contra Tijuana. Ahora, lo pudieron mandar a cualquier otro juego. Yo te puedo decir que estoy seguro que entre los mismos árbitros ya saben cómo es Almada. Ah, claro. ¿Tú crees que no ha habido cien charlas de los árbitros de, ah, cómo fastidian los de la banca del Santos? En el fútbol mexicano ya todo el mundo sabe cómo es Almada. A ver, regresando a lo de corrupción. No lo interpreto yo así, simplemente es un gran mensaje, y ha sido un gran mensaje de la Comisión de Arbitraje. Nosotros también existimos y te podemos reclamar. Sí, eso. Nadie está diciendo, y le hago la especificación a Miguel Ángel, que estamos, valga la redundancia, que estamos diciendo que Ramos va a venir a perjudicar a Santos. Nadie está diciendo eso, ni que fue enviado por eso. No, no. Es decir, me estás reclamando y reclamando y reclamando y ya me llenaste el buche de piedritas. Ahí te da mi mejor carta, el mismo que estuve de acuerdo, y que es el mejor árbitro en este momento. O sea, aquí estoy. Que a la menor oportunidad... No, mira, es muy sencillo. Es como cuando estoy, friegue y friegue y friegue, y llega una persona y se le pone, órale, aquí estoy. Vámonos. Vamos a platicar, a dialogar. Nadie está hablando de pelear. Pero aquí estoy, dando la cara. Así lo está diciendo la Comisión de Arbitraje. Aquí estoy. Te la voy a poner así. ¿Tú me apostarías que Almada no se va a enojar mañana? Si están dando una lectura correcta de lo que ustedes están aquí en términos de lucubración diciendo, no va a protestar ninguna jugada, salvo lo normal, según yo. No debe caer en el juego. No debe caer en el juego. Pero tú viendo... Salvo que no. Salvo que no, güey, desde luego. Tú viendo Almada, conociendo cómo es Almada, los antecedentes de Almada en el Santos, te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que no se va a enojar mañana? Yo valorando un poco el carácter y la formación de Almada, yo lo considero un hombre con la capacidad de medir consecuencias y tomar una actitud... De veras, Oscar. ¿Estás convencido de lo que estás diciendo? Yo no quiero me apreciar diciendo que no sabe nada. No, 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 no. Es otra cosa. Aquí es cosa de dominio de carácter y de personalidad. ¿Lo crees capaz de hacer? Una pregunta a ti. Tú en tu vida... Yo me parezco Almada, ¿eh? Te confieso, te confieso, yo me parezco Almada. ¿Has hecho algún ejercicio de contención, Juan? Mañana voy a medir la inteligencia de Almada. Anda, me gusta eso. No entendí la pregunta. Repíteme la respuesta. No. ¿Tú en alguna etapa de tu vida y en cierta cosa has hecho un ejercicio de contención? Sí, pero no me resulta. No, bueno. Pero no me resulta. Eres el proxivón. Yo dije, terminé diciendo que ya no lo vuelvo a hacer. Es que, es que mira, es que lo que te digo, aquí es donde voy a pedir la inteligencia. La inteligencia y la madurez de Almada, en ese sentido, porque estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que es cantarle un tiro, como se dice, aquí estoy haciendo presencia. Ok. ¿Me está retando? ¿Me está respondiendo a mi reto? Pues yo le voy a hacer swinga. A la salida nos vemos. No, ¿cuál salida en el que creo? En tu casa. Sé inteligente. ¿Qué nomás en el arbitraje mexicano con el fútbol? ¿Cómo se maneja? Sí. ¿Qué nomás es esto? ¿Esto da pena? Oscar. No, 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 no da pena. ¿Venganzas? Ah, sí, señor. No, no es venganza. No, no, no. No, es una respuesta. Es decir, es un decir. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, no, no es venganza. Oscar, te mandan decir que todavía crees en Almada, dice Jesús Lara. Oscar, todavía crees en Almada. Yo sí creo. Claro. Yo sí creo. De veras. Pero hay que creer también en su caracterología, en su personalidad. No, yo lo veo, yo te voy a ser sincero, yo veo muy difícil que él se controle. Claro. Es un ADN natural, hasta del uruguayo, si me lo permites. Yo sé que él es un tipo que puede ser muy tranquilo fuera de la cancha, pero una vez que está alrededor de la cancha, se pone muy complicado. Mira, voy a explicar por qué, Tampito, creo que Almada y yo en carácter nos parecemos. El día, la única vez que estuvimos, no, estuvimos varias, pero no fue la primera. Frente a frente, en mesa de desayuno con la prensa, él me reclamó heredamente dos, tres, cuatro cosas. En cuanto yo intenté hablar, él me interrumpía y me interrumpía y me interrumpía. Lo dejé de hablar y ya por fin me escuchó. Pero discutimos públicamente. Se acaba la reunión y él solo viene a mi lugar. No a pedirme disculpas que no era necesario, simplemente a estrechar la mano como diciendo, estamos hablando cosas fuertes pero de fútbol. Así soy. Y yo así soy también. Claro, discutimos pero ahí muere. Pero ya quedó fuera de la cancha, ya, que a partir de aquí es borrón y cuenta nueva. Sí, 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 sí. Nos vemos en otros, en otros callejones. Pero, no, a ver, es que yo quiero que puntualicemos esto. A ver, ¿qué? También los árbitros son un equipo. Ah, claro. Más reducido que los otros dos equipos con los que... ¿Qué dijiste? Es un equipo. Es una buena cofradía. Ándale, una buena cofradía por todos, todos. Claro, pero no dejan de ser un equipo. Bueno, ok. O sea, entre ellos se hablan, entre ellos se comunican. Oye, este güey es así, este como alega, este como grita. Sí, sí. Lo de Tijuana fue la gota que derrama el vaso. Porque no se nos olvide que Santos ya lleva, por lo menos en este lapso, cinco partidos que sale quejándose que el árbitro, y nos acuchillaron, y el VAR, y está la de León, y está la de Atlas, y está la de Chivas, y o sea, llevaban varios. Y esto fue ya. O sea, es como decir la comisión. Oye, yo no tengo la culpa de que pierdas. O sea, o algo, o algo. Es peor que Miguel Herrera. Es una pregunta. En ese aspecto, sí. O se parecen, se parecen. Partidos tiene la culpa al árbitro, fuimos víctimas de una injusticia. Se la pasa a vos. Entonces, la comisión de arbitraje, fíjate, te voy a poner todavía otra peor de esta semana. La comisión de arbitraje, emanada de Arturo Bricio, le mandó cartas de disculpa al Monterrey y al San Luis por errores arbitrales en la jornada anterior. O sea, ellos ya se disculparon brutalmente en el juego de San Luis-Puebla porque no expulsaron a uno del Puebla, y en el de Rayados porque le anularon o le validaron un gol a Julián Quiñones en fuera de lugar. O sea, esas fueron las jugadas. Le mandan cartas a los equipos para decirle, nos equivocamos, ofrecemos disculpas, vamos a trabajar. Que no se lo hayan mandado al Santos, que le hayan ratificado la decisión como correcta y que le manden a César Arturo Ramos para hacerlos, es un tiro. Es un tiro. Imagínate la comisión de árbitros dándose tiros con los equipos. No, no, pero es que es otro equipo. Mira, es que entender una cosa, Oscar. Lo que dice José Juan es cierto. Son un equipo, a lo mejor, todo el mundo está en contra de ellos, todo el mundo, afición, directivos, jugadores. Estamos, estamos. Estamos, pero y prensa, muy bien. Ellos de una forma tienen que defenderse. No digo que lo hagan mal, o que tengan que hacerlo perjudicando a un equipo, no. Ahorita lo dice José Juan, es cierto, mandan un comunicado a Montalegro y se lo mandaron, ¿sabes qué? Si hubo error de arbitral en el gol ese de Quiñones, ok. Sí. Enumeremos las últimas cuatro, cinco, en donde Santos ha expuesto su queja, la que me remonto, a la final. Cruz Azul. Ok. La de León, los diez minutos en León. La del Atlas. La del Atlas y la de Tijuana. Sí. ¿En cuál le ha dado la razón? Ninguna. En ninguna. En ninguna le ha dado la razón. En ninguna le ha dicho, ¿sabes qué? Si se ha dado la razón, me equivoqué. ¿Cuál es el Atlas? ¿De qué están hablando? Hay un penal por una mano que no se marcó. O sea, lo que quieras verle, la mano va a la pelota, la pelota va a la mano. O sea, en ninguna le ha dado la razón. Sí. En ninguna, ¿eh? Por eso vuelvo al tema de que esta semana, cuando ves que además la comisión mandó cartas de disculpa a San Luis del Monterrey. Eso no siempre lo hacen, cuando se equivocan lo hacen. Bueno. Lo aceptan. Y no se la mandan al Santos, y no solamente no se la mandan, sino que le dicen, y fue correcto, y ahí te va el árbitro del VAR. Ese es un mensaje, fue correcto. ¿Por qué van a decir otra cosa si fue correcto? Fue correcto, señor Santos. Yo te voy a decir, para mí es como decir, ya deja de estarme echando la culpa. ¿Sí me explico? Sí. Ya me tienes hasta acá. Creo que la última ocasión que le dieron la razón a Santos fue, la comisión de arbitraje, fue cuando aquella cuestión de Félix Torres en San Luis. ¿Te acuerdas cuando los gritos racistas? Eh, sí. Que salió él llorando y todo eso, de que lo ofendieron y todo eso, creo que fue la única ocasión. Probablemente. Pero ya era una cuestión ajena a una jugada, ¿no? Sí. Bueno, agradecemos a Superplaza por estar con... Fíjate, por andar este... ¿Qué te pasó? Ya vamos a atrasar. Gracias a Superplaza por estar con nosotros aquí en la red deportiva Superplaza, donde te cuesta menos y te rinde más. En Superplaza puedes encontrarla... Vas a encontrar, no puedes. Vas a encontrar las mejores ofertas para surtir tu despensa con los mejores precios en abarrotes, frutas, verduras, carnes frías y todo lo que requieres para tu hogar o negocio. Además, te ofrecemos la mayor calidad en todos nuestros productos. En Superplaza también puedes recibir tus envíos de dinero desde Estados Unidos y dentro de la República Mexicana con las comisiones más bajas de nuestras compañías de envío de dinero. Pero sigue Intermex, también disfruta de nuestra panadería y la mejor cocina donde encontrarás guisos caseros con el mejor sazón. Estamos en la calle Alianza número 15 en la esquina con la avenida Juárez, en San Pedro de las Colones, Coahuila. Y en Matamoros, Coahuila, en la esquina de la calle Niños Héroes de avenida 5 de Mayo. Recuerda, Superplaza, donde te cuesta menos y te rinde más. Gracias a Superplaza por estar con nosotros en la red deportiva. Mensajes. Mensajes. Si estás comparando la JUT con Acevedo por la jugada del gol de Seattle, dando a entender que Acevedo tapa esas jugadas, bueno, ya decía, porque no tapó el gol en la final. Tomás Morales, sí es muy probable los nueve puntos, ahora se enfrenta a la parte de abajo de la tabla, a esos que ya les ganó América y Toluca. Por cierto, la encuesta va a 32% a que sí gana Santos nueve puntos, que hasta el momento son 41 votos. No, perdón, 55 votos a que Santos gana, estamos hablando del 32% y luego, es que se fraccionó más, 7 puntos son 37 votos a que gana 7 puntos exactamente, 38 votos ya en este momento. Y luego de 4 a 6 puntos son 19, 20, 21 votos y de 0 a 3 nada más 2 votos. Así está la encuesta en este momento. Víctor Bondón dice, escuchando la opinión de José Juan sobre el gol de Seattle y la culpa que le atribuye a la JUT, pareciera que estaba oyendo a André Marín. No, 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 ahí estás escuchando mal. Gracias Héctor que contribuyó a esto. Yo no estoy diciendo que la JUT tiene la culpa, no ataja lo que ataja Acevedo. Y es que en la final, te pregunto, ¿quién salvó al Santos en el Puebla Santos de las semifinales? Te pregunto, ¿quién salvó al Santos en el Rayados contra Santos de cuartos de final? No, José Juan, si estamos de acuerdo en las apreciaciones que hacen. Ya cámeme el tema. Pero, repito, no voy porque el ejemplo, pero bueno. Claro, es tu opinión. Esto de la Copa que Santos quedó fuera de las aspiraciones del final fue un estirón de orejas. Y te da los pies sobre la tierra. Porque la verdad, el próximo torneo de la CONCACAF, bueno, no le entiendo mucho a Gerardo Estupilla. Aldo Brown, que tenga un buen programa como siempre. Creo que va a ganar nueve puntos. Ya verán, saludos para todos. Bernardo Arroyo, buenas tardes. Primero que nada, un saludo desde Atlanta, Georgia. ¿Podrían revisar el juego contra Seattle cuando se va a tirar el tiro libre? Lozano estuvo discutiendo con Almada en dónde se tenía que colocar. Ya van dos partidos donde terminan discutiendo Lozano y Almada. Y ya dijo Lozano que él no discute con Almada. Aunque técnicamente hablando parece que sí discuten. Pero bueno, es ahí cada quien. Dice Bernardo Arroyo, buenas tardes. Primero que nada, ah, bueno, ya lo li. Beto Méndez, es un arma de dos filos. Yo creo que Santos va a conseguir entre cuatro y seis puntos. Gerardo Ayala, te mando saludos Héctor Pimentel y también a Juan Gómez Junco. Gracias. Antonio Velázquez, saludos a todos, excelente programa. Y muchos de esos puntos van a depender de que Almada se aferre a utilizar a Lozano de inicio. Él sería mejor entrando en los últimos 20 minutos. Este es otro tema de la semana. Sí, claro. No está Lozano para ser titular. No. Él está en un proceso. Yo escuché que anteponen las cuestiones económicas. Dígate. ¿Cómo? Yo escuché a Carrillo deciros ya que al Santos le urge recuperar a a Brian Lozano y que por eso lo mete desde un principio. Anteponen las cosas económicas. Pero recuperarlo. No, espérame, recuperarlo física y futbolísticamente. Ahí sí entiendo. Eso es recuperarlo económicamente. Bueno, como también le urge recuperar a Ayrton Preciado. Ándale también a este caso. Pero sí, Brian, no está para... Y todavía me sorprendió más que lo llamaron a la selección de Uruguay. Que no lo ha visto. No lo ha visto, Tabárez. Lo peor de Brian Lozano, lo decía el otro día, Juan. Más allá de que no esté a nivel futbolístico en un óptimo momento, mentalmente está desubicado. Reacciona ahora sí que como Almada, reacciona con mucha facilidad, reclama, le grita. Como que le hace falta un poquito de serenidad, ubicarse en el contexto, ver su nivel, ver los pasos que va dando. Porque lo veo, lo veo como presuroso a recuperar su nivel. Eso, eso. Tal vez es lo que está él queriendo. Cuando tiene que entender que es un proceso para poder recuperar el nivel. Dice Gerardo Estupiñán. Ahora, nomás lo de Orozco. Fue en la prelista de la selección uruguaya. De 30. Son 30. Se van a quedar 28. 28. 23. No, es fecha triple. Les ampliaron la lista a todos. Gerardo Estupiñán. Estando Orozco o cualquier otro portero, Ruiz Díaz mete ese gol. Aquí le faltaron pantalones al charal. Dice, ese señor es el más cuerdo. Oscar y José Juan les falta experiencia. Lo más fácil es parar, para parar, cometer falta e ir a los penales. No sé a qué señor se refiere. No puedes parar lo que no agarras. Horrante no podía agarrar a Ruiz. Pueden a la par, José Juan. Nunca lo tuvo. Cuando desfue agarrarlo, ya estaba fuera de su alcance. ¿Sabes de qué me acordé? De una jugada de Rivas en Morelia, donde uno de los veteranos de Morelia se lleva a Rivas desde el área, y él trata de jalarlo, pero nunca lo alcanza para poderlo siquiera taclear. Así fue lo del Seattle. Más mensajes. Beto Méndez, para mí Santos parece un carrito chocón. Carece de variantes. Sí, también es cierto. Albert Lund, saludos a todos. Señores, pregunta JJ. ¿Qué sigue siendo Lozano de titular? Claro que no está ni un 20%. Juega pésimo. Y lo mismo de siempre. No hay delantero ni generación. Juega Valdés muy enojón, pero poco creativo. Por eso insisto en que yo veo a un Santos más preocupado por reclamar que por mejorar su fútbol. ¿Te parece un contrasentido, pero aún por encima de la aparente disciplina rígida que lleva Armada en el equipo, están generando formatos de discusión? Sí, es que este es el problema de cuando, vuelvo al tema, te desconcentras de lo que estás haciendo principalmente, que es jugar fútbol. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Cómo ves este tema de que el Santos está más preocupado en reclamar que en jugar? Es que contamina a Armada. Armada contamina. Sí, el jugador es proclive a reclamar. Porque el que le pegan, el que le incomodan, es a él. Jugador de cualquier equipo, sí. Siento que me dio un besotón y ni señalaste marca. Me empujaron antes. El contacto físico incomoda. Armada, pero se incrementa porque Armada se incomoda también. La cuestión de los últimos golos de Santos no ha sido tanto por errores arbitrales, más que la del gol en Tijuana, no lo del penalti que queda a la duda. Pero aquí, yo siempre he defendido a Armada, pero aquí sí hay que contar esto. Y no lo he escuchado últimamente en mencionar sobre los errores que han cometido los mismos. O sea, ha caído tanto en los arbitrajes, los arbitrajes, los arbitrajes, que a lo mejor está tratando de meter la basura abajo de la alfombra y decir, espérame, porque es cierto lo que dice Óscar, ya se le encaró Valdés, ya se le enojó Lozano, y eso es lo que hemos visto, ¿eh? No sabe por fuera quién más ya se le ha encarado. Entonces, sí tienen que, creo que es un, ¿cómo te puedo decir?, un barrilito lleno de pólvora en que en cualquier momento puede explotar, y eso no es positivo. Tienes que avanzar esa situación, tratar de nivelar las cuestiones, porque es un polvorín en ese momento, o por lo menos lo que están indicando. Con la comisión de arbitraje, con todo el mundo. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, oiga, también déjeme hacerle una recomendación para esta época, y para que mañana se vaya a ver muy a gusto el partido de Santos Laguna frente al Puebla. Vaya a Alex Grill, el mejor sabor, el mejor precio. Sabor, calidad y precio. Alex Grill, un menú muy amplio para paladares exigentes. La parrilla de Alex Grill se enciende desde las 2 de la tarde. Ahí va a poder encontrar hamburguesas, cortes, tacos, ensaladas. Estamos ubicados en la Plaza Londres, en diagonal a las fuentes número 900. Haz tu pedido al 8713-34-8811. 8713-34-8811. Además, ya venden cerveza ahí en Alex Grill. Así que mañana se puede ir a ver el fútbol americano de la NFL desde las 2 de la tarde, y seguirse de frente hasta las 11 de la noche cuando termine el partido entre Santos Laguna y el Puebla de la Franja. Todo eso lo puede ver en Alex Grill. Yo le recomiendo las hamburguesas, le recomiendo los tacos piratita y los cortes de carne de Alex Grill, que son fenomenales. Alex Grill, le recuerdo, está ubicado en la Plaza Londres, en diagonal a las fuentes número 900, o en el teléfono 8713-34-8811. Gracias, Alex Grill, por estar con nosotros. Voy a hacerle como almada con los árbitros. Así lo voy a hacer con José Juan. Ah, pero que no fuera Lalo Vega para que lo invitara. ¿Ya te invitaron a ti? ¿Ya te invitaron a ti? ¿No, verdad? ¿Está invitándolo? Ah, no, bueno, a hacer programa, digo yo. Sí, fuimos. Por culpa tuyo no fuimos. Samuel Castruita, creo que las formas de almada ya no son tan convincentes para los jugadores y para la afición. Siempre tuvo un plan A, pero nunca tuvo un plan B. Siempre es correr, correr y correr. Ese equipo no tiene para tener dos planes. En defensa de almada lo digo. Ok, por la... ¿Tiene qué? Porque es que tiene plan A y B con Santos. Digo, ese equipo no está para tener dos planes. Es el esfuerzo, es el correr, es muchachitos, vamos a echarle ganas. Ese es, ese es el plan único. José Rubén Valencia Alvarado Almada se lo está comiendo la ansiedad de saber qué va a pasar con el arbitraje en cada partido y se nota en el funcionamiento del equipo. Gerardo Ayala, Ayala, ya debe de olvidarse el arbitraje y ganar. Charly Rodríguez, ya empezaron a inflar al Monterrey como un equipazo por un partido que le ganaron al Cruz Azul. ¿Quién habló de Monterrey? No, los medios nacionales, después del 4-1. Y dice Charly Rodríguez que el gol de Seattle fue error de la JUT. Eso lo dice Charly Rodríguez. Muy mal. El Sounders no traía nada, dice Charly. ¿Cómo no? Tenía un buen delantero. No, no hay más. Muy bien. Buen delantero, buen delantero. Qué buen delantero. Pero en dónde le ve el error. Dionisio Sánchez Dragó. Romano tuvo un cuadro de lujo. Almada le saca agua de las piedras. Fíjate, Dionisio, que voy a volver a repetir esto. Perfecto. Te lo valgo. Almada saca agua de las piedras. De los juveniles canteranos del Santos. No le saca agua a las piedras de los extranjeros. Exacto. De esos. Estoy de acuerdo. El único jugador que según yo lo ha hecho mejorar o ha mejorado en el proceso se llama Félix Torres. Que es el líder goleador del equipo. Todo. Doria no lo cuento porque él ya venía. Doria ya estaba de cuando venía Almada. Otero. Pues yo veo que viene, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo Otero. O al menos no tiene un despegue así, continuo. Incluso yo veo, Otero, que se nos está diluyendo de una manera dramática. Pero bueno, agua de las piedras. Ari, René, JJ, le das mucha importancia a la afición resultadista. Ya lo dijo Caxiña. La afición importa. Esa afición. Ahorita está, mañana ya no. Ah, ahorita está y mañana ya no. Claro que no, Ari. La afición siempre está. Son los más constantes en René. Los aficionados siguen. Los que vienen y se van son jugadores, entrenadores y directivos. Martín Barrón. En la última jugada contra el Seattle no van a rematar para ganar el juego. Sería un equipo que no busca el resultado y también lo critican. Si en la última jugada contra el Seattle no van a rematar para ganar el juego, sería un equipo que no busca el resultado y también lo criticaría. Aquí viene una pregunta parecida. No deberían haber mandado a los dos, habla de Doria y Torres, a rematar. Claro que los tienes que mandar. Aquí no hubo error de nadie. Simplemente el rebote favoreció para que se fabricara la jugada de contragolpes. Pero no va a ser en el primer, no ha sido el primer, ni el último contragolpe contra un equipo en el último minuto. No tienen, o sea, no hubo error ni de mandar. Aquí no hay error de nadie. Sí hay error. O sea, ¿cuál es el error? La transición, el perder la pelota. ¿Cómo la perdiste? Por andar estrellando la pelota en el descanso. El centro fue fatal. Fatal. Muy bien, Juan. Esa, perdón, esa maña que traen. Desde ahí hay que hacer el juicio. Traen desde el juego del Atlas, cobrando los balones parados cortos. ¿Te has fijado? Mira. Tiros de esquina, tiros libres. No sé si traen esta onda de peinar la pelota o que se haga un desvío, pero los están cobrando muy cortos. Perdón, me acuerdo ahorita por el tema. Disculpame. No, yo decía, el diseño de un equipo es apoyarse. Cubrirse, cubrirse los espacios. Hacer las coberturas. Hacer las coberturas. Cuando pierdes tú un balón como equipo, atacando en la defensa, tienes un montón de metros en el cual es un equipo que otro puede subsanar ese error que cometiste allá. Es increíble que el centro que dicen que fue malo hizo un recorrido el balón del 70% del terreno y no hubo alguien que tratara de restaurar eso. Estás entregando un balón innecesario. Es que la tocó bien Seattle también. Sí, lo trabajó bien. Claro, claro. Yo, lo que os juro, José Juan, es de que no hubo oportunidad de favorear a Ruiz Díaz. Claro, tuvo oportunidad. Iban a la pan. Y lo pudo haber aventado, lo pudo haber... A la pan no estuvo. Se lo llevó en la primera. A ver, se lo llevó por velocidad, pero lo pudo haber tranquilamente. No, 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 no. O sea, nunca le sacó cinco metros. Por eso Gorriarán sí agarró al del Seattle y lo tacleó. No, es que lo estaba marcando hasta por... Sí, sí, no. Una tontería como... Sí, error sí hay. Error, agarró. Sí, sí, sí. Albert Lunes, mucha culpa de Almada por no ser precavido y no saber leer los partidos. No todo es ir para adelante y este señor se quiere aborazar. Pero precavido. Era el último minuto del juego. O sea... ¿Hubiera sido mejor irse a penales? Aparte, todos los de Cruz Azul estaban en el área acá. ¿Los de quién? Los de Seattle. No, y los de Cruz Azul también. Todos, todos estaban acá. ¿De veras? De hecho, los dos... ¿Para qué tienes a Doria allá? ¿Para qué? Es un desperdicio. Los dos goles. La altura, señor. Los dos goles. Aprovechando acá. Por eso. No, yo digo atrás. Cruz Azul y Seattle, los dos goles empiezan de todo el equipo contrario en su terreno. Así se hacen los contragolpes. Beto Méndez, Guillermo Almada, me da la impresión de que es muy castroso. Todo el juego está grite y grite a sus jugadores y eso a veces llega a desesperar a sus propios... ¿Enseñador así? Sí, también era igual. O sea... No, y hasta le jalaba a los chones al rival, ¿te acuerdas? No, no. Dionisio Sánchez-Drago. Por la final contra Cruz Azul la perdimos por Acevedo. No, Dionisio. A ver, ¿no la tapó? Pues sí. No la perdieron por Acevedo. La perdieron por Gorriarán. No me tuerzas. No, no te acuerdas, hombre. O sea... La perdieron por Gorriarán, no me tuerzas, por favor. Yo no culpo a ninguno de los dos. Ni a Acevedo ni a la Jus de los dos goles. Ni el de la final. Antonio Velázquez, la Leeds Cup, la Copa MX, la Copa Oro, por hablar de torneos, son incómodos. Si los ganas, órale, chido. Pero si los pierdes, son incomodísimos. Y más si le agregas la forma de perder y vamos a darle la seriedad, club. Aparte, el Santos pagó un precio merecido, según yo. ¿Por qué se atreve a jugar dos torneos con ese plantel que tiene tan limitado? Está bien, así le tocó. Está bien. No, y ahí viene... Por su lugar en la tabla, y ahí viene la Champions, el torneo que entra. Ahí metan... La Conca Champions. Ahí, este partido te sirve para meter la mano al agua, de cuando te topes estos mismos en los cuartos de final de la Champions del próximo. ¿Cuál partido, el de mañana? No, no, el del fiel. No, no, el del fiel. Ah, ah. Porque normalmente te vas a topar con los de la MLS. En la Conca Cup. Sí, ahí lo que dijo la persona, el mensaje que le diste anterior es, tiene razón. Primero decimos torneo molero. Y lo te le miran y criticas. El presidente del club Santos más el dueño del equipo no. Que descartaras esa palabrita. No, yo lo descarto. Para mí son buenos torneos, no son la Champions League, ni si es el más importante, no. Pero es un rosa internacional. Es que, repito, yo veo las cosas de otra forma, pero yo nunca le llamaré torneo molero. Simplemente es, ok, quien lo llama así, sí sobran torneos, eso sí, eh. Es demasiado. Santos se está volviendo muy predecible y eso asusta a sus aficionados. Sergio Peinberg, no me parece culpable la JUT, pero no tiene el nivel de Acevedo. Vaya, acá alguien lo entendió. Y de lejos. Eso sí. Lejísimos. Pero no tiene que ver la JUT. No estaba entre los mejores diez porteros. Es que, Sergio, si Acevedo no está a este nivel, Santos no hubiera llegado a la final. Así te lo pongo. Más error fue de Gorrerán al no hacer un buen centro y de ahí el contragolpe. Pues ya van dos. Cuervo Castillo. Ay, espérame, se me movió. Cuervo Castillo. El señor Pimentel está muy mal. No sé qué vio. La JUT se equivocó. Y muy mal. A ver, ¿en qué? Bueno, así nomás digo. ¿En qué? Díganme, ¿en qué se equivocó? Flavio Maya, buenas tardes. De los tres partidos, ¿cuáles creen que pueda ganar? Saludos. Pues los tres, ¿no? Pero Juan va a decir que no, va a ganar los tres y tiene razón. No, la estadística me dice que no. Ayúgate la estadística. Por eso distribuimos, porque te ayudamos a elucubrar la pregunta en cuatro partes. Mira, el hecho... El mayor factor de decisión en tu respuesta es la estadística. Sí. Es que, permíteme. Nunca le he entendido esa curiosa presencia de la estadística. Es como, a ver, ¿qué era la estadística el otro día? Que el equipo de casa Tijuana no había ganado después de siete fechas y el equipo visitante no había perdido. Ese choque de fuerzas o de vectores tenía que darse a favor de la casa, del que no había ganado. Y se dio. O haya sido como haya sido. Y si hay una tendencia muy rara. Es raro que tengas tres partidos ellos en casa, para empezar. Y cuando se ha dado, no sale, no ganan los tres. O sea, hasta con dos, es complicadísimo. Dos partidos seguidos en casa. Pero fíjate, si le pones un partido intermedio, puedes ligar cinco victorias seguidas con juegos intermedios como visitante. Cuando te ponen los tres seguidos, es complicado. A mí, a mí, es más complicado para mí el ganar cinco seguidos que el ganar tres como local. Sí, nada más que están alternados. Por eso. Esa visita, visita. Pero es todavía más complicado. Porque tienes que visitar. Algo tiene raro que cuando estás tanto tiempo en casa. Pero se queda uno ahí. ¿En qué es algo raro? Es algo extraño. Es algo raro. Sí, si Santos. Para empezar, porque nadie tiene tres juegos seguidos como local seguido. Y además, este torneo, agrégale que Santos no anda bien en casa. Los equipos vienen, se le encierran, lo incomodan, lo sacan de quicio y no les ganan. El América va a tener cuatro. Los últimos cuatro juegos del torneo van a ser como local. Fíjate, obra de Dios, que el VAR revisó aquella jugada de Eduardo Aguirre contra Juárez para que expulsaran a Maximiliano Olvera. Porque si sigue jugando con once Juárez, a mí se me hace que sí se lleve el 0-0. Si no hubiera pasado eso con el VAR. Pero ya ganaba Santos 1-0. Contra Juárez aquí ya ganaba Santos 1-0. ¿No le cayó? El primer gol fue de Félix, ¿no? Sí, pero fue en el primer tiempo. Ok. Ok. ¿Se acuerdan los lados? Sí, sí, sí. ¿Dónde fue el gol? Mi memoria puede ser malísima, entonces no confío. No, no es malísima. Flavio Amaya, buenas tardes. Los tres partidos, vaya. Martín Barrón. A ver, espera, espera, espera. No, déjame corregir, no es cierto. Oíte que es lado. El gol de Félix Torres sí fue de lado. Sí, fue de este lado. Es que lo expulsan, luego viene un alposte, cuando cobran el tiro libre, tiro de esquina del lado izquierdo y gol de Félix Torres, y ahí se abrió el marcador. Tienes razón. Esto que voy a decir... No, es que fíjate, dudo de mi memoria. Yo mismo dudo de mi memoria. Esto que voy a decir, se lo digo a la gente que nos ve y nos escucha, no a ustedes. Es en contra de nosotros. No, no. Es en contra de nosotros. Ese tonito amigable que siempre pido. Ahí va el chingazo. A mí me sorprende la manera como se corrigen hasta minutos y... Canen en la exactitud que digo yo, ¿qué memoria tienen? Yo lo reconozco y antes lo estoy halagando. Es que es de profesionales dar la razón cuando no la tiene uno. A mí, sí, yo soy muy terco. Sí. Y a lo mejor soy Contreras, sí. Pero cuando me dice el señor esto, digo, ¿sabes qué? Tiene razón. Hay que aceptarlo. Como lo hizo ahorita Juan, dice, tiene razón. Martín, y nuestra costumbre, al menos que yo he impulsado, sí. Y estamos cuatro, estamos conscientes que uno cometió un error al decir algo. Hay que corregirlo, no por molestarlo, sino por purificar al programa. Es decir, no le pongas cucaracha a la cerveza. Y por preocuparte, porque la gente reciba información. Claro. Martín Barrón tiene razón, JJ. Se deberían dedicar a jugar y no a reclamar. Y mejor que jueguen limpio. Ya los jugadores son muy cochinos. Solapados por almohada y el auxiliar. El único para poder reclamar jugadas es el capitán. Yo los veo muy intensos a la hora de reclamar. Creo que también por eso les están mandando a César Arturo Ramos Palazuelos. El mensaje vuelve a estar clarísimo de parte de Arturo Brizio. Ahí te va, Santos. Ya párale. Date las curadas. En este equipo no está armado para ser campeón. El objetivo del dueño es vender más Arteagas, más Muñoz. El campeonato lamentablemente queda en el segundo plano. El negocio que ve Santos son las ventas y para nada gusto. Así te venden dos jugadores por temporada porque todas las ganancias se ven reflejadas. Entonces, Dante, no han vendido nada en los últimos dos torneos. Y vienes de una final jugada. Jesús Lara, Santander va al clásico. Por lo que tú decías ahorita. A mí es la... ¿Cuál clásico? Al Nacional, al Nacional. Al Chivas. Yo no sé por qué están diciendo que va a ir uno. Puede ir Fernando Hernández. El cantante Guerrero es el que normalmente están mandando a los partidos así. ¿Quién va al clásico de Monterrey ahora? No sé, ahí chécale en la página de la liga. Ah. No, no, es que no sé, no sé. No sé, chécalo. No sé. No, yo pensé que tú sabías. No, no. Beto Méndez, yo estoy de acuerdo de mandar a Guillermo Almada y a su auxiliar al palco. Hasta le va a servir más porque de ahí arriba se ven mejor los partidos. Oye, ahorita que dijiste lo del comentario de la persona que dice que Santos se dedica a vender jugadores. Entonces, ¿cómo me causa, no sé? Cada vez que se ve una renovación de contrato en Santos, siempre lo mismo. Ya se va. Adiós. Saludos. Qué bueno tenerte aquí. Por favor. Dice entonces, a ver, está bien, pero señores, entendamos lo precario de la economía del Santos. Por favor, entendamos eso. Es precaria, Juan. Sí. A ver, tiene. Entonces, la de Puebla, ¿cómo la llamaríamos? No, esa. No, hombre, esa es de sobrevivencia. La de Pumas, en crisis graves. Mira. A mí no se llama ser precaria. Paréntesis. Cuando llegaron a la final contra el León, Pumas, ese torneo que fueron líderes y ya tenían problemas económicos. Sí. Serios. No tenían ni para balones. Ya se les agudizó tres años después el numerito. Perdón, Juan, no recito. Bueno, voy a quitar lo precario. Sí, o sea, precario. Siempre no tienen la lana que tiene Tigre de Monterrey. O América. O América. O... Cruz Azul. O Toluca también. Cruz Azul. Entonces, señores, nos avisaron que se iban a administrar de esa manera. ¿Qué nos llama la atención? No se están enriqueciendo. Están sosteniendo o manteniendo una empresa que a todos nos divierte y nos agrada. Tienes aquí. Claro. Tienes así que aquí estamos. Claro. Ahora, ¿qué tan cierto de veras puede ser que sea más importante, estrictamente ahí, sin desviarse, ser campeón o vender jugadores? Es que va de la mano. Las dos cosas. Mira, lo maravilloso, perdón. Lo dijo Héctor ahorita. Ese comentario, ¿cómo lo entiende esa persona cuando este equipo fue finalista? ¿Cómo? Se lo va a poner así. Y no por despreciar ni menospreciar, todo lo contrario. ¿Tú crees que Doria ahorita debería estar en Santos? No, para nada. Es natural. Debió de haber sido vendido hace un año. El mercado no está para vender jugadores. No encuentra a Santos. Pero vendido en México. Sí. No en el extranjero. Sudamérica vas a perder. No, ya no está. Ni en Europa ni quien te haga caso. Tú sabes que el mercado era Tigres, Rayados, América, Cholos, uno de esos. Pero ahorita el mercado mexicano está deprimido. Entonces, más bien yo diría Juan. Deprimente. No, deprimido. De cuestión económica. Hay una depresión económica. Quiero respaldar lo que dijo Juan. Si no vendes jugadores, traes broncas con el tema de la televisión, de la demanda y que si me pagas y no me pagas. Un año no tuviste aficionados y no tienes ingresos por venta de esquilmos, boletos, etcétera, etcétera. Si tuviste que renegociar todos tus contratos de publicidad porque todos los equipos lo hicieron. Todos los equipos lo hicieron. ¿Qué conclusión tienes que sacar? Han disminuido los ingresos de todos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a mí, si ahorita me dices, ah, es que Brian Lozano lo están tratando de recuperar para venderlo. Sí, pues sí, porque ahí hay una pérdida. No por Brian, sino porque ese jugador ya debió de haber... Ayrton Igual. Ayrton Igual es una pérdida. ¿Quién fue el último carrillo que estuvo así? El último que anunciaron. No, sí, el que anunció el Campos, ¿no? Campos. Entonces, es entendible. Nos están avisando que, dos o tres cosas, el club crea y confía en ese jugador. Claro. Un jugador, en este caso, fabricado aquí en casa, puesto en la titularidad, y está disponible para poder ser vendido. Yo le pregunto a ese... Y al que le interese, ya podrá enterarse del precio. No, aparte le estás dando contrato de primera división porque no lo tenía. Claro. Precisamente. Exacto. Yo le pregunto a esa persona. ¿Qué jugador... ¿El mensaje? Sí, el que menciona eso. ¿Qué jugador del fútbol mexicano no ha sido vendido a otro equipo? No, pues... Todos los que han tenido oportunidad, todos han sido vendidos. Sí. O sea, dígame, ¿quién no ha sido vendido? A un equipo. ¿Quién fue el último, Jorge, que se habrá retirado con el mismo equipo? No, José Guaya, ahorita no lo ves. ¿En México? O sea... No hagas preguntas incómodas, José Juan. Como es lo que te digo, ¿quién no ha sido... No, no hay jugador que... No. ...que ha llegado a vender. Entonces, ¿cómo es el pecado? No, 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 no. Es parte de... Antonio Velázquez, si yo fuera a la comisión de arbitraje y pensara que Bonifacio le podría decir a los árbitros, traguen lumbre y no expulsen almada. Dejen lo que vea y sufra en la cancha. Porque aparte su cara es su manifiesto. Es una guerra como diciendo que sufra. No, ya. Martín Barrón, JJ, no estoy de acuerdo con lo de la JUT. Si así fuera, en Tijuana la culpa sería de Hugo Rodríguez por meter el pie imprudente que según tu criterio entonces Félix Torres hubiera salido avante en la jugada del penal. ¿De acuerdo, Martín? O sea, si me lo pones así, tienes toda la razón. Ya al decir, y aquí vuelvo a ratificar que Juan tiene toda la razón de acuerdo a lo que acaba de decir la comisión de arbitraje, claro que la culpa es de Hugo Rodríguez, por supuesto, por meter de manera imprudente una zancadilla. A ver, imprudencial. ¿Qué le llamas imprudencial? Sin querer queriendo, diría el chavo del ocho. Entonces no hay culpa. Entonces no hay culpa. Bueno. Pregunto, yo es que, trato de entender, ¿fue accidental? ¿Esa es la palabra? No. Se supone que fue torpe, no fue accidental. O sea, lo hizo con intención torpemente. No hizo sin intención, pero lo hizo. No, a ver, déjame intervenir. Hay choques imprudentes. No midió sus pies con los pies del otro. Es difícil. Cuando están corriendo a la par. Entonces, ¿le achacarías una culpa? Sí, a ese momento sí. Pues si estás llegando al área de manera imprudente, pues sí. Yo no digo, ya no estoy hablando si fue o no fue. Yo digo, ¿es para culpar que ha sido accidental? Sí. ¿Sí? Ahí la dejo. Te la dejo botando. Ha habido choques, no es choca, no tuviste la intención de chocar. Fuiste imprudente, te pasaste el alto, no frenaste donde venías. Voy a poner un ejemplo. El defensa, cuando se va a barrer fuera del área, tiene un tipo de barrida. Cuando está dentro del área, él sabe que tiene que modificar eso. Eso se llama prudencia. A ver, ¿qué fue la diferencia entre uno y otro? No, el área, el área, el área, el área, el área. ¡Claro! Por eso, ¿cómo se barre fuera del área y cómo se barre dentro del área? Fuera del área se barre con más libertad, incluso provocando un favor si tú quieres. Más fuerza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y en el área, ¿sabes qué es penal? Sabes que te pueden expulsar, entonces modifica, que haces prudencia. Yo lo defino así. Los jugadores inteligentes, pero hay otros que no, ¿eh? Dice Nicole Florencia, el Cervantes del torneo pasado es mejor que el Ronaldo Prieto de hoy. Puede ser. Aldo Brown, qué buen programa, amigos. Un error de gran magnitud en contra del Santos y la afición se tiene que hacer sentir de buena manera a favor del equipo. Recuerde que somos dos en el campo. Órale. Mira, yo voy a resumir todo esto en tres, los últimos tres torneos. ¿Cómo han terminado los últimos tres torneos de Santos? Víctor Galindo, perdón, qué gusto verte. Madre santa, no cambias Víctor Galindo. ¿Qué dice el buen Víctor? Sigue siendo el mismo regiomontano obstruido de toda la vida, pero me da gusto saber de mis amigos regiomontanos, que de fútbol saben poco. ¿Cómo ha degenerado el fútbol que al Santitos con sus corruptelas le toca jugar siempre de local contra los difíciles? Víctor, te aprecio. Me da gusto saber de eso. Tigres fue de visitante, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, ya, ya, mejor. Me da gusto, me da gusto, me da gusto. Mira, es como te digo, estás cayendo en la provocación. Dijiste tres cosas, Víctor. ¿Cómo? Te ibas a decir tres cosas. Antes desconcentramos. Sí, me saqué de dónde, o sea, por favor, esa mentalidad. Yo nomás digo, Tigres fue de visitante, ¿verdad? Sí. América, ¿dónde va a ser? Allá. El torneo que entra contra quién va a jugar con Cruz Azul, con... Y va a tener que... No, se... O sea, por favor. Es Víctor Galindo, es un... Los regiomontanos... Esto es por joder, hombre. Ándale. ¿Cómo? Con todo respeto. Por joder. Sí, 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 sí. Saludos, señor. Porque él sabe que lo queremos. Él sabe que lo queremos. Y le hacemos caso. Y le hacemos caso, exacto. Está bueno. Mario de Loera Hernández, Juan Gómez Junco, en ese desayuno que hablaste, lo del saludo con Almada, ¿no fue cuando te dijo que eras un castigador? Sí. Con eso empezó él. Aldo Brown, yo dejaré de creer en Almada hasta que ya no esté en el equipo. Y para eso falta mucho. Todavía falta que nos dé un campeonato, dice Alguien. Oye, ahorita que dijo la persona de Monterrey, Santitos, cada vez que le menciona Santitos, básicamente lo hace... Es peyorativo. Sí, 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 sí. Todavía no será por las veces que se han eliminado a Tigre, de las tantas veces que le vieron en Liguilla. Lo que le digas a Víctor Galindo... Como dice el viejito, si me muero en Barcelona, quiero que me entiendan en Madrid. Y si me muero en Madrid, que sea en Barcelona. ¿Por qué? Pues nomás por joder. O sea, así está. Nicole Flores, los árbitros son un equipo, lo dijo Caixinha. Si lo dijo, qué bien. Martín Barrón, ¿creen que el enojo hacia los árbitros sea en la comarca? Y todo lo que se abre se quede ahí, solo en la laguna. Entonces, el problema es que Almada reclama de más. Y además, como reclama muy a gusto, enojadísimo, entonces, pues, lo tientan. Y a veces manda otro, ¿eh? Checo Zavala, un saludo a la mesa. ¿Qué opinan de Alesio Dacruz? Tiene buenos movimientos y desmarque, pero nadie le suelta la bola. Va para bien, va para bien. Bien, dice Jesús Lara que en este momento Brian Lozano no está para ser titular. Dice Dionisio Sánchez, como Fede Valverde, José Juan, una barrida por detrás y tirarlo. Otra vez, Dionisio. Es que le ve el número inmediatamente horrantia. ¿Y no lo puede tumbar ahí? Si se hubiera barrido, no sé si hubiera hecho contacto, porque Ruiz Díaz le sacó dos metros. Oye, ¿qué reporte tiene de los lesionados, de los que están lesionados ahorita? Próximos a regresar. A Ayrton ya hasta lo borraron de la lista. Ulises Rivas parece que está en duda. Sobre todo Acevedo y, bueno, Acevedo va para atrás. No, Acevedo le faltan tres, cuatro. ¿Y Aguirre? No está para jugar el domingo. O sea, mañana no. Pero es el más adelantado. Sí, sí. Ese es el otro que va a perder ritmo. Jai Bernández, un saludo, por favor, a la afición de Nuevo Laredo. Gracias. Oliver Rodríguez nos manda saludos de Saltillo. ¿En qué restaurante están? Están en el Hotel Calvete, en el restaurante del Hotel Calvete. Aquí estamos. Desde hace como tres años. Oliver Rodríguez, saludos a la... Ah, ya comentaba que nos manda saludos de Saltillo. Antonio Velázquez, la última jugada es un error. Es un error. Solo había tres jugadores del Santos en la marca. Doria, Carrillo y Otero. Del lado del centro estaban Gorriarán, Campos, Valdés, Cervantes. Y esperando rebote solo estaban Osejo y Torres. Y atrás se quedó Horrante. Raúl Ramírez, todo es un juego. ¿Por qué siempre echar la culpa a alguien? Y es un negocio, dice Raúl Ramírez. Sí. Israel Hugo, la Juz no es portero para equipo. Y en los últimos momentos se le cae el equipo. George Laguna. A la Juz. Se le cae el equipo al Mada, no a la Juz. George Laguna, una pregunta. Si pierde la demanda Santos contra Disney en la hipotética situación, venderían al Santos. No sé, yo habría que esperar un largo proceso de apelaciones constantes. De esas. Me he apretado, hombre. Vamos a ver cómo vamos con la encuesta. ¿Cómo vamos a cerrar la encuesta? A ver, Santos gana nueve puntos de los próximos tres juegos. Sesenta y siete, ocho, nueve. Setenta votos. Gracias por su participación. ¿Qué porcentajes? A ver, ubícame. Treinta, cuarenta, cuarenta y dos por ciento. Cuarenta y dos por ciento de los votos. Que ganan nueve. Es altísimo, ¿eh? Mucho. Cuarenta y dos, siete, mucho. Claro, de nueve, nueve puntos, es que es perfecto. Es altísimo, exacto, es altísimo. Está mi voto en ese. Es altísimo, siete puntos. Veintiuno. Es como, a ver, se la cambia a tu mayor especialidad. Que un bateador, el que quieras, pegue de tres, tres en un juego. Cuarenta y cinco por ciento, no, pero tampoco no es así. Se me hace más complicado ganar los tres juegos que pegar tres hits en un juego, tres juegos seguidos. No, porque en el béisbol depende de una conducta individual. No, y juegas todos los días. Entonces tienes más oportunidades. No, pero en el juego, en el juego tienes de tres, tres, ahí concreto. ¿Sí? O sea, batear de tres, tres. En un juego. Yo diría que es, o sea, más bien yo replantearía tu pregunta, Juan. Es como decir, ganar la serie de tres juegos. O sea, ¿qué posibilidad? Por limpias. Por limpias. Por barrera, pues. Sí, ¿qué posibilidad ves de que vas a barrer la serie? Sí, es cierto. El cuarenta y seis por ciento. Esa todavía la podríamos. Altísimo. Luego viene con un treinta y ocho por ciento, siete puntos. Fíjate, ya estamos hablando del ochenta por ciento que no va a perder. Que van a ganar de siete a nueve. El ochenta por ciento. No va a perder ninguno de los tres. Sí. O sea, que va a ganar dos y empatar uno, al menos. El ochenta por ciento de los que hablaron. Siempre me llama la atención lo positivo, optimista. Cuando preguntamos números o preguntas, lo optimista de las respuestas. Y ya cuando sucede el hecho, me llama la atención. Sí. Y luego, siete. Siete puntos. Sí. Probablemente sí. Trece por ciento dice que van de cuatro a seis puntos. Y solamente el siete por ciento dice que de cero a tres puntos. O sea, sería. Torneo. Así, así cerramos la encuesta. Gracias por haber participado. Muchas respuestas el día de hoy. Juan Gómez Junco. Ah, bueno, los más saludos de Ciudad Juárez. Francisco García Murubaga. Gracias por estarnos viendo. Juan, ¿qué quieres decir cerrando la transmisión? La bomba atómica está mañana desactivada y en frente de Almada. Cuidado. Dante, habla con él desde ahorita. Que se den cuenta del acoso del cuerpo, de la comisión de arbitraje. Dense cuenta de esa mala leche, lo digo así, de la comisión de arbitraje. Yo le diría, mándalo a un curso de yoga, de auto-meditación. O mándalo arriba a la tribuna. Oscar Aguirre. En la Segunda Guerra Mundial dejaban bombas minas que les decían enterradas. Hasta la fecha. La de domingo iba a estar a la vista. Desde que salgan por el protocolo de la Liga Mexica la bomba va a salir. Va a tener un letrero que dice, cuidado, Almada. Alto redactivo. Ojalá y no lo ignore y se vaya a estampar ahí. La tabla general con los primeros nueve. Seis son los mismos de siempre. Tigres, Monterrey, América, Santos, los mismos. Están metidos ahí, San Luis y Atlas, que es lo que le da, como dice Juan, sabor al torneo. Santos una victoria mañana podría ser cuarto lugar el lunes. O sea, así de situación, así de interesante se ha colocado la tabla de posiciones para Santos, ¿no? Aprovechar los nueve puntos si quieres indudablemente pensar en un cuarto lugar que es burlar o prácticamente brincar el famoso repechaje, ¿no? Entonces, que es donde Santos se ha metido en los últimos torneos. Es el momento importante. Llega a la mitad del torneo exactamente hoy y tiene la gran oportunidad puesta en la mesa para que te metas prácticamente allá en la calificación. Gracias, gracias a José Luis Becerra por su mensaje. Gracias, Juan. Gracias, Oscar. Gracias, Héctor. Mañana vamos a tener un intenso domingo deportivo aquí en la Red Deportiva. A las diez de la mañana lo esperamos con el juego de la Liga de Empleados y Profesionistas de Béisbol de la Laguna. Astro se va a enfrentar a Ferrovías. Y a las siete de la tarde, siete de la tarde, la previa del juego entre Santos y Puebla desde el TCM. Maribel Rangel, Juan Carlos Báez, ahí estarán en la previa. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!